La Comisión Europea mantiene sus previsiones de crecimiento económico para 2019 en la Eurozona y el conjunto de la Unión Europea en el 1,2% y el 1,4% respectivamente. Mientras tanto, para 2020 las rebajó en una décima en los países del euro hasta el 1,4% y las mantuvo en el 1,6% en los 28. El crecimiento en el área del euro fue más fuerte de lo esperado en el primer trimestre por varios factores temporales como unas condiciones invernales suaves y un repunte de la venta de vehículos. También se benefició de medidas de política fiscal que impulsaron los ingresos disponibles de los hogares. Sin embargo, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, también advirtió en Bruselas que factores externos como las tensiones comerciales y una significativa incertidumbre política nublan la perspectiva económica europea a corto plazo. Por su parte, la comisión elevó la previsión de crecimiento de España durante 2019 dos décimas hasta el 2,3%, situando el aumento del PIB en el país por encima de la media de la eurozona y de la Unión Europea. Bruselas también indicó que, pese a que el crecimiento del empleo en España se ralentizará en 2019 y 2020, seguirá expandiéndose de forma robusta, lo que permitirá que la tasa de paro siga cayendo. Ello unido al aumento de los salarios debería apoyar el crecimiento de los ingresos disponibles y una mayor tasa de ahorro en los hogares.